Compré todo Mertesco Ahora sé que algunos no pueden creer que compré todo Mertesco Por eso traje este documento que demuestra que compré todo Mertesco No es broma, soy el dueño ¿Tienen lo que necesitan? Sí, eso creo, sí, eso creo Ahora estamos varados en todo Mertesco No es broma, compré todo Mertesco No tengo ni idea de lo que compré Pagué 730 mil dólares por todo Mertesco Y no sé qué tiene Mamá huevo, ¿qué me está usted diciendo? ¡Qué mierda! Nos vamos a la ciudad de México Amigo, es increíble Mamá huevo